Música Con el agua en aquel momento en el que vi ayer te pedimos Apoí un triste suspiro como a que va la merendate Ande que nare y cua, madere pa rojetear Mañanima y viajes a, pese de cobiare Ande que nare y cua, madere pa rojetear Mañanima y viajes a, pese de cobiare Música Me giraba yo, mañanima y viajes a, pese de cobiare Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Me giraba yo, mañanima y viajes a, pese de cobiare Música 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 Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Apoí un triste suspiro como a que va la merendate Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Apoí un triste suspiro como a que va la merendate Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Música Añanima y viajes a, pese de cobiare Añanima y viajes a, pese de cobiare Música 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 Ay, que tú no la yuye, de la gujante con el enoy Te salga tú con la cereyay, ay, pota mí te yuye Música 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 Magia, beina, prensa y co, e yuye, nace con solar Música 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 Oye, eva, mante, oye, esta es el cual hace problema A por hoja y cuyepe, manda y catu y añe yocó Opa, mae, ayapó, hasta vergüenza perdema Se añoyepe, añe, eema, opa, y se mande aico Música A caminamos a ca, pe, y la ica y por a ca, pe A esa pava y su pente, ay, me la moja en nivel Música Y que tú no se hizo a pe, ve, o y la por hoja y cu, va Upe, va, se ve, oye, cu, va A esa siente y su pe Música Acaba y no me echa, se agarra, se perseguí Proto pa, hui, beboí, roja y cu del corazón Na topa y otra razón, de rirendente hoy Así es que gote en mí, de ma ese corazón Oma era muy porá, o pucara muy yucú Oye era muy porá, la y por hijo puteja E cobe y ponambá, esa y gorilasú Y pues diario en mí, moco y se quebrantá Música Añae a lo vía, o hija, amor sincero Si hay mema entre ellos, sin una mema hacer Aliento de hieluré, sin mayor tema consejo Si total en este mundo, si total en este mundo Por antes llego te ve No gusta y vea y cosita, oñe, eva, oñe, eta Detalle a un bosque pata, si un mío no lo oíte Proyo hay jugo y veore, lo demás será ya cuento Como hacerlas en canto, a esa y gorilé Música Propiedad privada, ni moraca, esa y la jacúa Año a mi, ure, se maero, hua, y se moco No cu Súperte a jacúa, no llelo, vía, y por ave, caiza Má moico y moata y llanate, o huere, coja Má eico a llapota, mam moico a jacata Súperte a jacúa, con mi janguá Cucaroteo, a la jacate, a la jacate Má eico a ponada, vaya que lo ha Música Fualte a jacate, rogara Música Ab certende a jacate, pues va, pergale Dó lle, bera, ha falla, hirau, horreo Se hand Freta a jacate, blaie, dutere, Zengin ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Pérez, por aquí Blanca Rosa, mi querida Con él desea sufrir Baja, escane, con un Y por aquí te salga Mere que sea ya no Señor, me sé con tu A causa si no lo hay tú Ay, que tú y cereza Ay, que tú y cereza Ay, me cuide un momento Señor Pérez, mi sentimiento Música 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 Ayúdase no topar en la senda de mi destino Como único testigo se pura queita en el día Mi esperanza es flor divina, hay potente serendú Más de pasea yendo al verte en mi libra pura Con tu belleza natura, seco la soleño pura Y el teatro estuvo en la sombra de tu hermosura Hay potente agonía, la suerte se acompaña Ayúdase mi jamua, a tu lado mi ama Con tu perfume cantar, un perro te enseñó Ayúdase mi jamua, a tu lado mi ama Música 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 Impresionante la belleza Música 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 Impresionante la belleza Música 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 La crisis va y de va a ser un puente, la veí Se botera y la tela, peina o toma ese huir Tierra española y destino, quién sabe el tiempo, hombre De viernes carreté, aeropuerto vio partir A pestañas en ti, o sufrí, sé de comer Mágico arremediato, así entero, llico por hacer Navidad, año nuevo, más que nunca se apona O peinte una noticia, o se va a ser el día Se año mille apretar, sin consuelo a suspirar Ya ojo más la monita, tal vez por su voluntad Mesa que se lo cuenta, y se mira o llevarle Oye, el talle cojae, en un tiempo muy cercano Apretar abandonado, pero siempre con la esperanza Tal vez sea una bonanza, la tuya y la doyere Música Música Toda la cultura entero, veinte, pero interesa Se pongo coide, pero años a mi necao Pepe, se te hace pili y más Toda la belleza que oíba, encantó Nere, que bohíste y ya te va Toda la belleza que oíba, encantó Nere, que bohíste y ya te va Música No ya quise sentirme, me encantó mi hija Ni de pensar si atrevido a ojar Hoy si te deseo un pico, parezco A coche, corazo, me lo cautiva Hay guapunare, cojate, zapelande Y se ponan a jacito pa Sape, areí, tela, nego, está, miro Como pretendiente, ni es presentar Sape, areí, tela, nego, está, miro Como pretendiente, ni es presentar Música No ya quise sentirme, me encantó mi hija Tu jamás enseñé con solas Esta cogoí, a miro y te va Oja, a mi te bandera y te jangua Te piensas ponante, no hay voto en mí En ese mes, si se ve y cuta acá No lo moticene, mi dulce amada Ni en de coja, eh, mal año y luna No lo moticene, mi dulce amada Ni en de coja, eh, mal año y luna Ni en la Ni en de coja, eh, mal año y luna Ni en la